Como políticos, a hoy más que nunca intensificar el diálogo, intensificar el intercambio. Los problemas no respetan fronteras y por ende las soluciones tampoco debieran nada más circunscribirse a esas fronteras. Nos anima mucho su visita, ministro. Nos da mucho gusto que el Senado de la República sea también una eslabón importante en la construcción de estos 185 años de aniversario y por supuesto también de acompañar este crecimiento en la relación entre Paraguay y México. Hay mucho que debemos aprender unos de otros y sabemos de su interés por el trabajo que realizamos los parlamentarios. Muchas gracias por tomarse el tiempo en esta visita tan importante en visitar al Senado de la República, en tener este diálogo, en acordar con nosotros también un intercambio entre parlamentarios que nos dará mucho gusto poder recibir y poder dar seguimiento a una visita que se realizó desde 2011. Cuente con nosotros, ministro. Cuente con un Senado responsable, un Senado que ha acompañado reformas muy importantes para nuestro país, pero también un Senado que quiere un México más activo en el mundo, pero sobre todo en nuestra región. Nos dará mucho gusto ser precisamente una parte importante en el impulso de nuestra relación bilateral. En México nos gusta decir y hacer sentir a nuestros visitantes que están en su casa. Esperemos que usted sepa y tenga en todo momento claro en su corazón que este Senado de la República es su casa y que nos dará mucho gusto seguirlo viendo por acá. Bienvenido a México y al Senado, ministro. Señor presidente del Senado mexicano, don Roberto Gil, apreciada senadora Gabriela Cuevas, En primer término quiero expresarle mi satisfacción y mi honor de ser recibido por el presidente Gil esta tarde aquí en el Senado mexicano y también por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la señora Gabriela Cuevas. Es un momento muy importante para la República al Paraguay en la visita que hará el próximo viernes el presidente de la República, el señor don Horacio Cártes. Es una visita que tiene mensajes muy importantes en el sentido de afianzar y profundizar nuestras relaciones que, como bien lo señalaba la senadora Cuevas, hace 185 años que estamos unidos. Si bien estamos un poco separados, eso no quiere decir que nuestros sentimientos y nuestros deseos de cooperación y entendimiento no se lo hayan sido permanentes. Y hoy más que nunca, con todo el adelanto de la tecnología, estamos más cerca que nunca. México ha sido una cuna muy importante para profesionales paraguayos que han venido a realizar estudios, especializaciones que luego han regresado con ese bagaje a servir a los ciudadanos paraguayos. Hoy en día tenemos bajo el gobierno del presidente Cártes un programa de becas llamado Carlos Antonio López y han venido casi como 15 estudiantes paraguayos profesionales a mejorar su maestría, a mejorar su conocimiento y especialmente en el campo de la tecnología y la innovación. Paraguay se siente muy cerca de México históricamente. Tenemos muchos puntos de coincidencia en nuestra historia, en nuestra defensa, por la soberanía en nuestro país. Y acompañamos y coincidimos plenamente, tanto en lo bilateral como en el mundo multilateral, todo aquello que se refiere a la defensa de valores y principios democráticos, la defensa de las libertades fundamentales del hombre y nuestra necesidad, como bien lo señalaba también la senadora, de tener un trabajo conjunto. Porque hoy en día los desafíos son grandes y los desafíos no se limitan exclusivamente a nuestro territorio. Tenemos el caso del crimen transnacional organizado que necesitamos combatirlo en forma conjunta. Porque el daño que hace a nuestra juventud, el daño que hace a la sociedad, creo que nos obliga a tomar acciones conjuntas. Y el Paraguay, el gobierno del presidente Cártez, está comprometido en nuestra lucha en todo nuestro continente, en toda nuestra región. Y ustedes pueden tener la garantía y la seguridad. Desde el Ejecutivo vamos a hacer todo el esfuerzo para que esa relación entre nuestros congresos, nuestros parlamentos, puedan verse materializadas en reuniones que efectivamente van a cooperar al esfuerzo que ambos países, ambos gobiernos, porque también el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial son parte del gobierno. Por lo menos esa es la visión que el gobierno nacional lleva adelante. Y la presencia del presidente Cártez será un hito histórico en el marco de nuestras relaciones bilaterales. Y le vuelvo a reiterar, señor presidente, señora senadora, que para mí y la delegación que me acompaña es un alto honor y una alta distinción ser recibido en este recinto del Senado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, canciller. Bueno, quiero destacar en primer lugar el gesto que implica que en los momentos preparatorios previos a una visita de Estado, el canciller de la República de Paraguay haya tenido la cortesía de visitar el Senado de la República. Resalto el gesto porque no es habitual y también porque revela una enorme sensibilidad que quizás se explique por su paso por el Parlamento, como lo decía hace un momento, por la sensibilidad de conocer el Congreso y la importancia que juegan nuestros parlamentos en la diplomacia y en la política exterior, pero también en la diplomacia parlamentaria. Le agradezco, canciller, especialmente ese gesto, porque sin lugar a dudas nos permite refrendar desde el Senado de la República el valor de nuestra amistad, nuestra cooperación, la importancia de nuestra relación bilateral y también enfatizar que el Senado de la República contribuirá dentro de sus capacidades, posibilidades y potestades a que esa relación sea cada vez más amplia y cada vez más profunda. Quiero también decir que Paraguay ha sido un aliado estratégico de México en la posición que tiene en la región. A instancias de Paraguay, México entró como observador a Mercosur y también Paraguay está asumiendo un rol fundamental en el acercamiento entre Mercosur y la Alianza del Pacífico. Se ha convertido en el interlocutor natural entre dos sistemas de integración económica y en buena medida también en el puente de diálogo entre esas dos apuestas por la prosperidad de la región. Y hace un momento nos decía en la reunión previa que ellos están convencidos y nosotros coincidimos en ese propósito que Mercosur y la Alianza del Pacífico tienen muchos motivos para estar cada vez más cerca. En consecuencia celebramos que Paraguay asuma la condición de observador en la Alianza del Pacífico porque eso nos va a permitir que esa posición, esa condición de puente de diálogo, de intermediador se pueda fortalecer y que sea Paraguay el núcleo de engarce de esas dos apuestas por la prosperidad regional. También hace un momento hacíamos formalmente una invitación a través de la Cancillería paraguaya a nuestros homólogos en el Congreso paraguayo para que celebremos la segunda edición de la reunión interparlamentaria. Nos reunimos en el año 2011, una delegación mexicana acudió a Paraguay y nuestra invitación es a que una delegación parlamentaria pueda acompañarnos en nuestro país, pueda visitar nuestro país para darle seguimiento a la agenda que nuestros presidentes van a acordar en la reunión que sostendrán. Quiero también resaltar la importancia que le ha dado tanto el presidente Enrique Peña Nieto como el presidente Horacio Cartes a la relación y que la visita se enmarca en una decisión de estrechar. Hablaremos del horizonte que tiene la región en términos de integración económica pero también como ya lo decía hace un momento el Canciller de temas que no son comunes como la cooperación en el narcotráfico, frente al narcotráfico, frente al crimen organizado, la profundización de nuestras relaciones en materia educativa, cultural, técnica y por supuesto también en la cooperación frente al fenómeno de la migración, al trato que le damos a las comunidades, a nuestras comunidades en el extranjero. Quiero también decir que una compañera senadora nuestra, la presidenta de la Comisión de los Estados Unidos por América Latina asistió en representación del Senado a la transmisión de mando del presidente Cartes. De alguna manera ya anticipábamos la enorme valía que tendrá nuestra relación y eso simplemente evoca, significa, simboliza que estamos más cerca de lo que a veces pensamos. La senadora Gabriela Cuevas en la reunión previa decía que nuestra relación bilateral ha sido rescatada y eso es una muy buena noticia. Yo diría que a partir de este encuentro tendremos todos los motivos, todas las razones para relanzar esa relación hacia un nuevo estadio, un nuevo estadio en la que nos encontremos en la amistad común, en la historia común, pero sobre todo en los propósitos comunes de dos naciones que se han apostado por salir adelante, que enfrenten sus problemas con mucho esfuerzo, pero sobre todo que tienen claro los objetivos hacia donde quieren llevar con justicia, libertad y paz a sus propias sociedades. De nueva cuenta, señor ministro, embajador Loaiza, le externo la bienvenida de nuestro Senado, reiterándole nuestra invitación permanente a dialogar. Por supuesto también decirle, canciller, que con el embajador Cuevas tenemos una relación permanente, un diálogo fructífero, un diálogo constante e intenso, que el embajador ha sido especialmente enfático e insistente en nuestra relación y que es un amigo del Senado de la República, de sus comisiones y de los senadores. Señor ministro, le deseo que la visita sea altamente enriquecedora para nuestra relación, que su estancia en México sea muy placentera, que los tráficos de la Ciudad de México no lo asusten de regresar en calidad, no entropezcan la relación, pero tampoco lo disuadan de regresar al país en calidad oficial o en calidad de turista, porque este país es grande en su cultura, es grande en su gastronomía, es grande en su sociedad, en sus personas, en su amistad, en su corazón, en su música, en sus colores, en sus sabores y creo que a veces es mejor venir canciller en condición de turista que en condición oficial, porque uno puede ver un poco más de nosotros. Pero le digo una cosa para nosotros, acá tenemos México lindo y querido.